Bien, retornamos de nuevo al norte del país, hasta San Pedro Sula con Eduardo Cotto. Usted no tiene más detalles, Eduardo, sobre este allanamiento y estas 10 personas detenidas en el norte del país. Bueno, continuamos aquí desde la colonia La Unión de San Pedro Sula. Ustedes pueden ver, compañeros y televidentes, de hoy mismo, una de las, bueno, las granadas que han sido encontradas aquí, en este punto de San Pedro Sula, en la colonia Unión, a estos presuntos miembros de pandillas. Bueno, aquí están viendo ustedes una granada color verde y otra... En este momento continúan sacando más personas de las viviendas, de las viviendas aquí, en este operativo que se está realizando por parte de los miembros de las diferentes unidades, de la Policía Nacional aquí en el norte del país. Ya en este momento se va a proceder a llevarlos hacia las instalaciones de la Policía Nacional de Investigación Criminal, aquí en el barrio La Guardia de San Pedro Sula, cuando prácticamente ha finalizado este fuerte operativo que deja hasta el momento 10 personas detenidas y que serían miembros de la pandilla 18 que operan aquí en esta zona de San Pedro Sula. Ya en estos momentos los miembros de la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, también los elementos cobras están ya saliendo hacia el sector del barrio La Guardia de San Pedro Sula, donde serán presentados con todas las armas que se han decomisado aquí en este punto de San Pedro Sula. Estamos hablando de dos R15, dos granadas de fragmentación, también chalecos antibalas que tenían estas personas, estos miembros de pandillas aquí en la colonia La Unión de San Pedro Sula. Aquí en ellos, en este momento los están subiendo a una paila de un vehículo a estos supuestos miembros de pandillas. Vamos a ver aquí, su inspector, ¿qué encontraron en esa casa? ¿En sí qué encontraron? Bueno, cuando en este momento ya están saliendo todas las unidades, todas las unidades de aquí, de este pasaje de la colonia La Unión de San Pedro Sula, van dos jóvenes aquí en un vehículo color verde, de doble cabina, cuando ya pues prácticamente ha finalizado este operativo aquí en el sector de la colonia La Unión de San Pedro Sula, donde reiteramos a todos nuestros televidentes que se han detenido a 10 personas, 10 personas entre las cuales hay dos mujeres, ocho hombres. También se han decomisado varios chalecos antibalas, granadas de fragmentación, fusiles de alto poder, entre ellas CR-15, AK-47. También les ha encontrado algunas evidencias que lo podrían estar vinculando en algunos hechos delictivos ocurridos aquí en la zona norte del país. Estar pendientes, dentro de unos minutos estaremos transmitiendo desde las instalaciones de la Policía Nacional de Investigación Criminal para que nos den más elementos las autoridades policiales. Con ustedes, compañeros, al control principal de hoy mismo, primera edición.